Dentro del marco de acciones que desde la responsabilidad social universitaria vienen impulsando la Pontificia Universidad Católica del Perú con la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en articulación con el gobierno regional de Ayacucho, los días 11 y 12 del mes en curso se desarrollaron actividades como parte del Mes de la Memoria y Derechos Humanos en la región Ayacucho. En ese sentido, el énfasis del espacio propuesto se centra en la situación de las personas desplazadas, familiares y víctimas de la violencia política. El día 11 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de inicio de la construcción del Santuario de la Memoria La Hoyada en Ayacucho, el mismo que permitirá reivindicar y honrar la memoria de las víctimas de la violencia sociopolítica ocurrida en el periodo 1982-2000. La ceremonia contó con la presencia y participación de los miembros de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Monseñor Salvador Piñeiro, representantes de la Embajada de Alemania, Organización de las Naciones Unidas, autoridades regionales y locales y organizaciones de afectados de la violencia sociopolítica de este nefasto periodo. Nos encontramos en La Hoyada, en representación de la Universidad y del señor Rector de la Universidad. La Hoyada es un evento importante para Ayacucho y para el Perú porque se trata de la puesta de la primera piedra de la construcción del Santuario de la Memoria, La Hoyada, en honor a personas, varones y mujeres que en la pasada violencia política perdieron la vida, muchos de ellos desaparecieron y luego, gracias a la Comisión de la Verdad, se supo parte de lo que ocurrió en esta zona. Nos encontramos muy compungidos, emocionados, porque no se trata de una celebración, sino al contrario, de recordar momentos trágicos de la década del 80 y del 90 en donde Ayacucho y el Perú sufrió los estragos y la violación de los derechos humanos. En ese sentido, la presencia de la universidad es importante porque también la universidad como institución sufrió los embates de la violencia de las fuerzas contendientes y la universidad supo dar respuesta a la violencia venga de donde venga y se opuso abiertamente como institución. Ojalá que nunca más ocurra este hecho de sangre y la construcción de este museo, de la memoria, de este santuario sea concluida cuanto antes para que sea un lugar de peregrinación, de recuerdo y de consuelo para las familias de los desaparecidos. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga se ratifica una vez más su oposición a toda forma de violencia y la defensa irrestricta de los derechos humanos. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga se tratan de violencia La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga se trata de la violencia y la defensa o la violencia y la personas estragones La Universidad Nacional San Cristóbul de Huamanga se trata de unaowa queège tengan las compasiones ecolar dancers y laenzión En tanto, el día 12 de agosto del 2022 se llevó a cabo el foro Población Desplazada, familiares y víctimas de la violencia, vinculando investigación e intervención desde la Academia y el Estado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. A partir de estas actividades desarrolladas se pudo visibilizar investigaciones realizadas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga respecto a este tema. Y evidenciar las acciones que desde el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno y que desde la sociedad civil se vienen implementando. Al respecto, la mesa inaugural tuvo como objetivo que cada autoridad pueda brindar una reflexión respecto a la importancia de fortalecer los vínculos entre academia, el Estado y la sociedad civil para trabajar de manera articulada con el fin de generar propuestas que respondan a la situación de los peruanos que fueron afectados por la violencia política que vivió nuestro país. Las organizaciones de afectados y los propios CAS y cómo reorientar sus funciones, cómo potenciar la actoría de ellos, rescatando esa experiencia valiosa especialmente que desarrollaron las mujeres. Creo que hay que investigar los conflictos sociales a nivel de las comunidades, las experiencias exitosas de estrategias que desarrollaron estas organizaciones de mujeres, organizaciones de desplazados, pero también sobre percepciones y aspiraciones de reparaciones simbólicas, especialmente a muchos grupos como en el caso de las mujeres sin estigmatizarla. Y ahí viene el rol importante. Nuestro apoyo para concreción de este Museo de la Memoria que está en bastante avance, y creo que en este caso la universidad tiene que comprometerse como institución. No podemos comprometernos solo a las personas por la experiencia, por el compromiso, sino como institución, porque la propia universidad ha sido afectada duramente por la violencia y creo que es una obligación. Finalizado este espacio, se dio paso a la mesa de investigaciones y posteriormente a la mesa final, referida a las acciones del Estado y la sociedad civil sobre la situación de la población desplazada por la violencia.